El de dentro, el de dentro A ver si hay un pareja, si hay un pareja De dentro, de los palos esos Si, a la sana Por el cargado delante, no? Si Si, cuantos vienen ahí Cuantos vienen ahí Ah B Trading ¡Vamos arriba! ¡Vamos a 40, ¿eh? ¡Vamos a 40, ¿eh? ¡Vamos a 40! ¡Vamos a 40! ¡Vamos a 40!